La candente actriz también compartió un vídeo, antes de finalizar 2018, en donde dejó Verde más promocionando su lencería. Bella Thorne Foto, David Becker, Getty Images for Park MGM Bella Thorne suele ser incendiaria por naturaleza en las redes sociales. Bikinis Dimitus, desnudos censurables y muy poca ropa interior suelen ser los ingredientes de sus explosivas publicaciones, así como las palabras o los gestos que acompañan a cada atrevido post. Este 2019 parece que seguirá los mismos parámetros de sus publicaciones pasadas, y recientemente compartió una fotografía en primer plano en donde de nuevo aparece sin ropa interior. Por esta razón se puede ver como un arete adorna uno de sus senos. El 12 del presente mes también compartió un vídeo de lo más impactante, en donde juega con un carrito de bomberos, el cual hace un sensual recorrido muy atrevido sobre su cuerpo. A continuación les compartimos algunas de las imágenes más sensuales de la famosa actriz, cantante e influencer.